Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Yo juego mi capitado, un Monty, un Glass, no, no, capitado, Monty, Glass, Gin, y la Maru, sí, sí, capitado, Monty, Gin, sí, sí, está bien, está bien. Nico que huele. Pronto yo, Nico, cógete a la Gin, sigue. Aro, aro, aro. No me fío de darle un... Está muteado más. Hay que hacerlo rápido, eh. No me fío de darle a Monty en Monty a Nico. No, mira, se pone a frangar con el Monty. Por eso, por eso. Nico, rojar ahí, anda, mi rey, tienes que ayudar. Son franceses, chicos, no podemos perder esto, por favor. Bueno, hay un español. Sí, Red Dea no se parece nada malo. Red Dea Redemption. Hay un... un Jägger para la Candelas. Tira primero un humo. Te rompo la ventana, te voy a romper la ventana. Tienes un... Puedes tirar... Ah, no, voy a ir en el montaña. Tira una pen también. Puedes tirar una pen también. No sé si verá el rango. Nada, se rompe. No, yo tengo el puerto abierto. Sí, sí, ya te les puedo abrir. Sí, mejor te voy a dejar el puerto, sí, sí. A lo mejor camina, te dan en un pie, cuenta como un monstruo. Escucho un Oris abriendo algo por office. Sí, está haciendo disparos por ahí, no sé qué. No tienes que abrir el glass, ¿vale? Y nos faltan claymors, nos faltan las claymors del capitado. No, yo abro aquí ya o... Espera. No, 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 espera. Yo, cuando me dedica ahí, ¿vale? El Jägger está ahí, ¿vale? Está Smoke ahí, ¿vale? Nos está mirando. Dale caña. Me van a gasear, ¿eh? A ver, tío. Están pegados a la esquina. Plante, 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 plante. Estoy plantando yo, eh, cubríme, que no tengo que mirar. Pero en la puerta, no, cabeza. No sé, pero da igual. Cuarto a dos, chico, he matado a dos. Tóquete los huevos que al final planta a Nico. Vale, la Libia está en la mesa, ¿eh? Vaya huelvan, tío. La claymors. Uf, chaval. Hostia, por favor. En el defuse, a tener. No, tío, fallo mío. Quieres una candela, ¿eh? Está desfusando, está desfusando, está desfusando, chico. Nico, Nico, dale, dale. ¿Chico? Sí, dejadlo ir, dejadlo ir. Oye, vale, buena, buena. Voy a poner muero de spunkill y a la mierda a la setup. Que acostumbrados estáis a que os quiten las cámaras, ¿eh? Cada buen día. Uy, 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 está teniendo de spunkill, ¿eh? Vale, uno ha salido por trasera y tengo otro en cici de teniendo de spunkill. Bueno, pero no hay menos parte de cici para ver si puedo entrar a cortar. A cici. Cici, cici, cici. Cici, cici, cici. Está ahí jugando en el cuadradito de cici. El kai te está quemando. Uno ha salido por trasera, chicos. En trasera y en cici, ¿vale? Sigue ahí metido dentro. Es el smug, creo. Están haciendo rotación. Sí, está el smug, ¿eh? No, la alquí me pusea, tío. Otro más abajo, ¿eh? Vale, se mete otra vez, ¿eh? En... Joder, tenéis aquí el trono. La puerta, la puerta. La alquí también la tenéis arriba. Está por piedra. Tío, me está ahí pagando la puerta, cabrones. Coño, ¿quién hace esta línea? Uno atrás del murito. Muerto, caído, ¿eh? Coño, que sea la puta línea. Uno está aquí. Muerto, otro en punto. Lo podemos dar por aquí, ¿eh? Otro más, lo va a revivir en taquilla. Lo va a revivir en taquilla. ¿Qué pasa? Otra, una bomba. Vale, igual, planto, planto, planto. ¿Partiz? No, no he dicho nada. Vale, vale. Taquilla, taquilla, sanguichas. Buena, buena. Ocho seasons. Y aún dice si eso se llama servidores. La sala que literalmente está plagada de servidores. Eh, joder, ¿cómo sé? Yo no me sigo sin saber esta zona. En fin. Otro. Ahí, a la cero el burnout se... ¡Stock! 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 ¿Dónde hay dispararces? ¡Stock! 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 Un segundo, cero, que tengo un problema que no hay padrón en este, ¿vale? Espérate, ¿vale? ¿Quieres mi amigo a fuce? Vale, a ver, tico... Creo que uno se de todo el trío, ¿eh? Hay uno enfrente. ¿Cómo se llama? ¿Astipos? No me saben los calls, tío. Detrás de la televisión he estado para los archivos. Era... No sé quién era, tío. La Livia está conmigo aquí abajo. No, me mata. Me le pega a mí también, está al día de vida, ¿eh? Muerto, 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 muerto. Me manté, me maté. Es buenísimo, me mata, que no voy a hacer. Sí, sí. Ahora. Vale, os dejo un drone 90 por si suben a cualquier lado, ¿vale? Voy a empezar la fiesta del fuce. Yo estoy en la ventana de B. No. ¿Cuándo...? En la sol y arriba, en el servidor, ¿eh? O sea, archivo, archivo. Sí, en si dar puntos. No, no, dan puntos. Lo que pasa es que no te dan... No te dan... O sea, no te lo reflejan, no se ve. Pero es... Dar está dado. En archivo tenéis a uno y los dos estarán por abajo, quizás. Yo abortaría el vertical, ¿eh? Fuera de verlo. No se le... Mira, David, aquí el... No sé, estaba arriba. En escaleras traseras, sí. Está arriba de escaleras traseras, baby cheats. Va a bajar, creo, escaleras traseras. Es el ki. Mira, Wanda te la hace, baby cheater. Sí, silencio. He saltado a... Sí. Bueno. La sol estaba por arriba también, así que cuidado, ¿eh? Puerta de servidores. Vea. Ah, se mata. ¿Lo has visto, lo has visto? La acción. Bajando... La sol. Buenísima. Lo escuché al ponerse la habilidad. La verdad que se me ha cerrado un poquito lo que viene siendo el culete, ¿vale? Pero muy bien, se va a ver music. Shooter, la trampilla ya que está arriba. Así como dato. Como data. Ha sido agresivo, ¿no? Así como dato. Así como data central. ¿El bar? ¿El alcohol? Mejor psicólogo. ¿Cabeo chocas? Sí, puedo poner. No lo voy a abrir, ¿o no? No, no, escéralo, escéralo. Te pongo una melusi. No, 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 no. No hay una melusi aquí. La melusi de la vida. Electroclone, ¿qué no? Sí, yo cams, ¿vale? No hay una mierda de cams. Los tengo 90, si querés. Ahí uno en la ventana. Ahí uno en la ventana. Arriba. El pavo este es buenísimo. Seguro no disparar Si, ahora Se han fagado, tío Van a estar por taquillas ya, creo, eh Uno por las bombas de arriba Taquillas ya, va para 90 ¿Por qué hace rappel ahora, tío? ¿Alguien me explica por qué hace rappel ahora, se pago? ¿Y se arman? En las escaleras de piedra ¿Alguien me explica por qué esa persona hace rappel ahora? La menzana hay una, me huele Muerto ¿Es la de la menzana o qué? Sí Me creo que hay otro ¿Cuáles son las escaleras de piedra, tío? Las de atrás Ok Son de piedra Son de piedra El cuarto con servidores Servidores ¿Las escaleras que son de piedra? Las escaleras de piedra No tiene mucho sentido ¡Duel! La tenemos Hay uno en la ventana, eh Tío, es que me mata, tío, no ¿Dónde está? Qué malo soy Main Ay, la ha visto Te mata Miguel, te ha visto No es rival para ti Otro, otro te ha visto Miguel, yo me bajaría Que te ha visto Al fondo Ahí Ahí Dos contra uno y queda el de piedra, ¿no? Joder, hay protos Nooo Están rotos los protos Están rotos los protos Están rotos los rotos Fueses tan malo Por cero, sin el... Ay, al BG, qué pinta me lleva ¿Pero qué es eso, tío? El tonto, chum... Qué horror es que me voy a cambiarme eso, tío Tonto, chum... Qué horror es que me voy a cambiarme eso, tío Tonto ¡Gracias!